Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y ya llegamos a la sección del Café Caliente, la entrevista central antes de presentar a nuestro invitado, presentar a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días Raquel. Buenos días Julio, un placer como siempre saludarles, estar con ustedes. Buenos días Francis. Buenos días, fin de semana. Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí como de costumbre y continuar con nosotros en esta segunda hora de contenido importantísimo en De Mañana. Llegamos al momento de la entrevista central, de conversar con actores principalísimos. En este fin de semana, bueno, había una convocatoria para la presentación de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Lo hicieron en el país casi completo, más de 5.000 se eligieron alrededor, como una metodología, una forma de ponerse adelante, ¿verdad? Y decir quiénes son, estos son los míos, sobre todo lo del equipo de Leonel Fernández. Está con nosotros un miembro de la Comisión Política Municipal, también de la que quiere llevar nueva vez el expresidente de la República y presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, y precandidato a la alcaldía municipal, por acá por San Francisco de Macorís, Rafael Díaz, Juan Bosch. ¿Cómo estás? Yo feliz, contento, no solamente de estar con ustedes, sino que hoy, a partir de hoy, como hemos dicho de ayer, nos sentimos un político totalmente realizado, porque las situaciones que se vivieron ayer en el emblemático Club Esperanza, pues nos hacen entender a mí y a nuestro equipo que venimos trabajando arduamente, no solamente por la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández Reina, que no es un equipo, es un sentimiento nacional. Es un sentimiento. Que nadie venga a llamar en gallo ni a convocar al nombre del equipo de Leonel Fernández. Leonel Fernández está en la base del Partido de la Liberación Dominicana, en la base de la sociedad. en cuanto a nosotros, a nuestro proyecto Ciudad Segura, que es la única pregunta. Buen día, Rafael, déjame saludarte, porque tú le entraste. Hay que hacer una pregunta de una dama tan imponente y tan hermosa como usted, pues uno, sí, buenos días. Lo de ayer, ¿qué fue lo que sucedió? Fíjate, decía que nosotros, a partir de ayer, como ya íbamos preparados para este tipo de cosas, pues hemos aprendido bastante. Y si llegamos a los escenarios ya totalmente preparados para los que vengan, pues uno sabe cómo reaccionar. Aunque hay situaciones que hay que decir que a uno se le van de la mano. Pero pudimos controlar una multitud de personas que llevamos hasta allá, otros fueron de manera deliberada a respaldar los propósitos de nosotros llegar hasta la alcaldía, porque se nos ibas a presentar en ese momento. Yo quiero pedirle un paréntesis, por favor, a Proxy. Yo quiero que repetir ese momento donde, de alguna manera, te pusiste violento, reaccionaste. ¿A quién le respondías en ese momento? Vamos a repetirlo un momentito de la reunión de ayer, donde hubo una convocatoria del presidente provincial del Partido de la Liberación Dominicana, de acá de la provincia de Duarte, para presentarle a toda la comunidad los precandidatos que ellos habían decidido. Pero aparentemente tú no estabas en esa lista. ¿Nosotros estábamos? En los precandidatos. ¿Vamos a ver qué fue lo que ocurrió ayer? Bueno, en unos segundos nos tienen listos esas declaraciones y esa forma de cómo, hasta de manera violenta, tú reaccionaste. Míralo ahí. Vamos a escucharlo. Abusadores, traemos nosotros gente aquí. Una situación, oye, que no tiene precedentes. Nos convocan a juramentar los candidatos, los candidatos del equipo de Lionel, no para proclamar a nadie. Nosotros traímos a gente, traímos a la gente, prácticamente una estrategia para vender otra idea, que traiéramos a la gente, para, sin embargo, hacerse hecho de mal gusto. Pero vamos a seguir, vamos a seguir trabajando, porque San Francisco se merece algo mejor, algo nuevo. ¿No será entonces usted precandidato? Claro, no precandidato, seremos candidatos y no nos van a mandar declinar, como lo hicieron en otras ocasiones. ¿Quién le respondía? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Te mencionaron o no te mencionaron como precandidato? ¿Te dejaron fuera o no? A nosotros nos mencionaron en principio, pero ¿qué pasa? A la hora central, todos ustedes saben, son comunicadores, hay un momento esperado y era la presentación del candidato a senador o del precandidato a senador. En ese momento, el compañero Andrés, con el que nos pasamos días coordinando esta actividad, y no solamente eso, sino en coordinación también con la Dirección Nacional de Campaña, para tomar una decisión, y como nuestro mayor empeño es que Leónel sea presidente, pues llevar una sola propuesta en todas las posibilidades. ¿Qué pasó ahí? Que justamente una noche antes, ya tarde de la noche, nos comunicamos con Radamés Jiménez, con Lupe Núñez, con el mismo Andrés Acosta, ellos nos decían, no, nos han informado que usted va muy bien, inscríbase y convoque a toda su gente. Y fue lo que hicimos, fuimos ahí, incluso familiares míos, que nunca han participado en política, fueron y se integraron, porque era la presentación de los candidatos del equipo. ¿Y qué pasó? ¿No se hizo? En ese momento, cuando Andrés se está presentando, pues llama a alguno de los dirigentes, miembro del Comité Central, el compañero Juan José también es miembro del Comité Central, pero lo llama como próximo alcalde. Entonces, ahí se desacervaron los ánimos. Y esto, no, no, que estas imágenes que ustedes vieron ahí, fue el muro de contención para nosotros pedirle a los compañeros que se calmaran, que se calmaran. Ahí venme hablar a mí, impedía que ellos hablaran y dijeran otro tipo de epítetos. En ese sentido, a partir de ese momento, nos han dado la oportunidad, nos han dado la facultad de que nosotros nos hayamos convertido en políticos reales, porque este tipo de cosas se las hacen únicas y exclusivamente a los políticos que sí tienen un objetivo claro y definido. Porque hace más de dos años, nosotros sabemos para dónde vamos. Otros compañeros, aún al día de hoy, no saben para dónde van y quieren hacer inventos, quieren hacer fórmulas políticas que no dan pegada en el pueblo de San Francisco. ¿De que vamos a hacer un invento? No, yo no sé. Tú lo estás diciendo. Yo no sé. Porque días antes, días antes, cuando nos presentaron en una asamblea de motivación para esta actividad, yo le levanté el brazo al compañero. Venga, padre, cuando dijeron, presénteselo precandidato, y yo le levanté el brazo. No, 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 tranquilo, que yo... Más sin embargo, en esta actividad, vienen con este trago de mal gusto, que fue lo que puso la tonalidad negativa a este magno evento. ¿Por qué mandarnos a convocar cientos y cientos de personas? No cree usted, Rafael Díaz, que en el momento era prudente que se pararan individual, pero si usted levantaba la mano, se podía ver que empezaba una pugna entre dos candidatos, a lo interno, cuando se le quiere plantear una sola línea. Bueno, es que esa era la idea. Esa era la idea, presentar a todos los precandidatos que tuvieran iniciativa. Más sin embargo, no fue el caso mío. El caso mío llamó más a la atención, porque muchos compañeros protestaron de una manera decente. ¿Y quién más entonces es candidato a la alcaldía? No, no, no solamente... Por ejemplo, el ingeniero Joaquín Peña. Me lo había manifestado. Ah, se lo había manifestado. El sábado pasado. Y ahí lo dejaron sentado. No fue a mí nada más. Lo que pasa es que en mí se expresa más. Porque ya nosotros estábamos en el gusto del pueblo de San Francisco de Macorí. Porque tenemos la intención... ¿Y qué voto... ¿Y qué número te da a ti una encuesta que diga... Que tú asegures que a ti te puede dar el pueblo de San Francisco de Macorí el favor? Científicas se están realizando. Hay algunos políticos que ya tienen encuestas particulares. Y yo les pido que las muestren. Y si nosotros salimos por debajo de cualquiera de los aspirantes del PLD, nosotros nos retiramos. Aquí en la universidad han hecho estudios. ¿Para qué puede investigarse? Porque hacen mediciones, mandan a los alumnos a medir. Y si yo salgo por debajo, yo me retiro. Usted abre esos micrófonos aquí. Y si yo pido una encuesta de cualquiera de ellos, yo me retiro. Porque somos el único político que tiene una propuesta hacia el Ayuntamiento Municipal definida. Ciudad Segura. Es un sentimiento... Rafael, ¿no crees que está a destiempo esto, esto es paso de mal gusto, esto es incidente? Bueno, no, no está nada de tiempo porque fue en el momento preciso que ocurrió esta situación. Nosotros tenemos un mensaje por aquí para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Acabamos de recibir, aunque en el día de ayer recibimos... Textual. Mucha llamada... ¿O en un video? No, textual. Decimos muchas llamadas de todos dirigentes nacionales y locales. Porque lo que se hizo fue prácticamente una humillación. O dirigida, o intencional. Entonces no sería yo el que tengo que decirle. Si es dirigida, a mí eso no me interesa. Porque nosotros ya estamos definidos. Es más, les voy a revelar algo a ustedes. El equipo de Leonel Fernández está compelido a firmar una carta de compromiso. ¿Para qué es esto? Para nosotros no ir dividido a las elecciones, a la convención, a la primaria del 6 de octubre. En junio son las inscripciones ante la Junta Central que, gracias a Dios, va a ser la Junta que va a regular estos procesos. Porque si se prestan a esto, ¿qué no será para manipular una encuesta o para manipular unas en una casa o en un club donde esté votando? Y no importa la tecnología que utilicen. Eso es así. Contado a manos digital, aplaudece. Recibimos muchas llamadas del presidente provincial, que fue la persona protagonista en ese evento. Nosotros en ese momento no le tomamos la llamada porque no nos sentíamos bien en realidad. Y no es por mí. Yo puedo rebasar eso. Nosotros estamos preparados psicológicamente para este y otros hechos que pueden venir. Estamos preparados, Raquel. Más sin embargo, todos esos seguidores que nosotros tenemos, una parte de ellos dirigentes nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo yo les explico? Yo les decía a ellos, ¿cómo yo les explico esa situación? ¿Tú entiendes entonces que se te engañó? Porque se te usó para que llevara el público de la actividad. Bueno, yo... Y luego entonces, tú, en tus propias palabras en el video vimos que una especie de proclamación se le hizo a Juan José entonces. Prácticamente. Se dio el tema del precandidato. En la mente de ellos. Entonces, prácticamente hubo una proclamación y te dejaron fuera. Entonces, se te engañó. ¿Tú entiendes? Bueno. ¿No fue un engaño? Bueno, yo no quiero llegar a creerlo y tampoco soy yo el que debería decir. Son ellos que deben dar una respuesta. Por ejemplo, yo tengo aquí un mensaje... ¿De quién? De presidente provincial. Y la comparto con todos los miles de televidentes. Pero... Adelante. Es prudente que usted la... No, pero que... Adelante. Esto es política. Bueno. Porque la excusa no la puedo recibir yo, Francis. Ok. La excusa la tienen que recibir los miles y miles de seguidores que tenemos. Y está aquí. ¿Qué dice el presidente? Bueno, diría, hermano, le pido excusa por la omisión mía. En la actividad. Tire pa'lante. Usted es un hombre de batalla. Ante cualquier circunstancia, cuente conmigo. Pues entonces... Yo creo que... No es conmigo. Está reconociendo. Y además... Pero que lo diga públicamente. Ya usted lo hizo. Ajá. Y es lo mismo. Entonces, Rafael, por el lado de Leonel hay tres precandidatos. A la alcaldía. Sí, sí. Y por el lado de Danilo, ¿cuánto hay? No sé. No han salido. No han salido. Pero dicen que Danilo tiene asequio para la alcaldía. No sé, porque asequio es del PRD. ¿Del partido de ustedes? No, no, no. Asequio del PLD. Él pasó al PRD, que es bisagra del PLD. No entiendo que el PRD y PRM es como... No, no, no. Se van al gobierno a través de... Nosotros no estamos en el gobierno, es el PRD que está en el gobierno. Bueno, los que se van al PRD están a un pasito de gobierno. Y que le tienen esa sindicatura a él dentro del PLD. No sé, ni me interesa. Ya es una realidad. Ciudad Segura, Rafael Díaz. Y sobre todo, lo más importante, ¿qué es lo que ha dado al trate con que nosotros salgamos tan popular? Óyeme, son 16, 20 años que tenemos con la misma figura. Y que coaltan la posibilidad de muchos jóvenes. Con este tipo de maltrato hay muchos jóvenes del PLD y también lo hacen en el PRM, en el PRD. O lo nombran en una nominilla para que no tengan calidad moral para salir a exhibirse. Óyeme bien. O lo encierran. Le hacen este tipo de cosas para que no salgan a las calles. Y en el PLD, en el PRM, en el reformista, en el PRD, hay jóvenes de valores. Y nosotros le abrimos la puerta cuando regidor. Y lo que está para usted, Don Fulvio, está para usted. Entonces, aquí nunca un regidor ya ha salido en la posición número 8. Ni los fenómenos políticos que han habido han sacado 8 regidores. Yo era el número 3. Francis lo sabe. Y me mandan al 8. ¡Ello mismo! No, no, no. Rafael, déjame decirte algo. Yo fui el candidato 8. No, no. Tú fuiste el candidato 8. Perfecto. Pero recuérdate que el regidor lo arrastraba al alcalde. Claro. Pero espérate. Es ahora. Es ahora, en el 20 de febrero, que van a venir los votos. Entonces, usted me está diciendo que usted, como candidato regidor, no consiguió votos para esa alcaldía. Claro que sí. Pues entonces. Pero no se puede determinar. Bueno, pero es sentir, y es en los demás de 100 años que tiene la vida municipal en San Francisco de Macorís, única vez que un candidato ha sacado 8 regidores. Y es lo que está para usted. Dios se lo guarda. ¿Cuántas veces ha aspirado a la precandidatura de la alcaldía? Esta es la segunda vez. La segunda vez. En aquella no participamos. Viene siendo la primera vez. En aquella no participamos. Hicimos una exhibición de conocimiento. Nos estaba yendo bien. Más sin embargo, sabíamos lo que venía. Pues porque iba a haber una matación. Porque lo que... Sí, sí. Ustedes lo pasaron por aquí. Y nosotros sabíamos de lo que había. Nosotros sabíamos que habían cuerpos armados para defender intereses. ¿Se pudiera leer este incidente de ayer como una división rampante? No, no. ¿A lo interno? No, sí lo que nos da la oportunidad de nosotros ser un candidato ya definido. Porque si se prestan para esto, ¿qué nos será para desconocer los resultados de una encuesta? Ahora bien. Entonces nosotros... ¿Tú no tienes esperanza ahí? No, nosotros vamos a participar al 6 de octubre. Yo voy por esa línea. Con el control de la Junta Central Electoral. Teníamos, como quien dice, una puerta que abrir y era la encuesta a la cual nos iban a presentar una encuesta en el equipo de Leonel para que saliera más aventajado, participara como candidato. Pero ¿y en los municipios? En los municipios había muchos compañeros y compañeras ahí que trajeron su gente. Porque ahí no fue una sola persona que, como dijo un comunicador. Yo vi un nuevo candidato, Pimentel. Sí, sí. El Pimentel que queremos, el movimiento. Hay varios candidatos en Pimentel. Muy bueno, Héctor. Hay muchos candidatos buenos y eso es lo importante. Pero fíjate una cosa, yo quiero es, en el contexto que Raquel te hacía la pregunta. Si tomamos en cuenta que los partidos poseen mecanismos de elección, todos tendrán la oportunidad, a menos que se vuelva a repetir lo que desde el 2012 inició el propio presidente actual de la República, a donde se le entregó todo el poder para decidir. Y aquí no hubo interna. Que creo que de ahí viene el disgusto de la base y de muchos de ustedes, porque no se les permitió, sino que se señalaron. Nosotros hemos sido vanguardistas en cuanto a reclamos de la base del PLD y a su derecho y de los dirigentes también. Aquí hubo un fatídico sí y no, el plebiscito aquel, donde las autoridades se ratificaban. Y se ratifican para hacer este tipo de cosas. Ya estamos soletos. Pero es lo que te pregunto, está dirigido para que se vuelva a repetir un señalamiento y no lo que ha sido primarias internas. Porque lo que debe darle trate es que haya votación interna. Mira, la tecnología, los conocimientos y los intereses y los tantos tragos amagos que le han dado a dirigentes, que hasta han desaparecido dirigentes de la faz de poder aspirar a una posibilidad. Porque, óyeme, lo encierran. Rafael, en esta nueva iniciativa de elecciones de primarias el 6 de octubre, hay las uninominales, que en este caso son las alcaldías, los alcaldes. Y existe, de acuerdo a la Junta, que 10 puedan aspirar, inclusive las están por llevar a 15. ¿Deberían ser 13? Las están por llevar a 15, no. Me estoy refiriendo a alcaldes. ¿El número de regidores? Alcalde, alcalde, porque esas son pluris, es unis, alcaldes, 10 o 15 que puedan aspirar. Entonces, si hay una lista tan amplia de posibilidades de poner 10 nombres, ¿por qué pelear? ¿Por qué pelear? Porque, como quiera que sea, tú vas. Porque, sí, les voy a explicar esa parte, es interesante. Porque se busca adueñarse del sentimiento leonelista. Indefectiblemente, el candidato que vaya por la corriente del compañero Leónel Fernández, que repito, es un sentimiento nacional, lleva mucha ventaja. Llévalo de ganar. Pero pueden ser muchos. Pueden ser muchos. Pero nosotros, y se lo dije anteriormente. Y estás a tiempo. Nosotros, anteriormente, tenemos la particularidad de que, de manera organizada, pretendemos, con una carta de compromiso, hasta junio, hasta junio, recorrer el sentir del pueblo para ver cuáles candidatos están más adelante para llevar uno solo al 6 de octubre. ¿Esa carta de compromiso la tendrían todos los precandidatos del equipo? Cosa en la que yo totalmente no creo. ¿Y entonces? No, vamos a participar. ¿Qué sentido tiene? Vamos a participar con Dios por delante. Porque lo que se entrevé es ganar las elecciones, ganar las candidaturas locales. Y ahora no tienen que ver los municipios, los distritos municipales. Eso, por un lado, es bien. Pero, por otro lado, tú sabes que los distritos municipales, las alcaldías centrales, como el caso de San Francisco Macorís, las han abandonado de por sí y ahora mucho más. En ese sentido. Rafael, me quedé con la duda. Si es que en el Partido de la Liberación Dominicana se vuelve a abandonar lo que el Partido de la Liberación Dominicana promovió ante el Congreso, de unas primarias, incluso yendo las abiertas que sabemos que son inconstitucionales y falta de toda base legal, pero la impusieron. Porque eso fue un mamotreto que ahora lo mismo... Bueno, pero esa es la que ustedes deben de apoyar y la que se deben sujetar. Lo que pregunto es que ya dentro del PLD se percibe que va a haber señalamiento y no primaria, pudieran ser por una parte muy limitada. Recuerda que solamente les permite un 20% de reservas. Las otras van a primaria, es el de octubre, que algunos entienden que todavía no están aquí y que están esperando las oportunidades. Nosotros sabemos para dónde vamos. ¿Y no te ha puesto bravo innecesariamente? No, no innecesariamente, porque recuérdate que a ti te convocan a una actividad para presentarte. Es que él fue que llevó al público al evento. Es decir que los demás dirigentes ahí nos llevaron gente. Señalan a otros. Nosotros hicimos un gran esfuerzo. Que Juan José nos llevó a Andrea Cota, el mismo Lupe. ¿Cómo que nos llevaron, Francis? No, porque también yo quiero saber si es que tú estás por encima de ese liderazgo tradicional. Nosotros llevamos una gran cantidad de personas, porque se nos iba a presentar como candidato. ¿Y esos grupos tuyos es? No tuvimos que controlarlo. Ah, claro. Sí. Bueno. Y estas son las situaciones que yo les pido a la juventud que impera en los diferentes partidos políticos. No pidan que les den oportunidades. Gánenselas y defiendan las oportunidades, porque nadie se las va a dar. O sea, ningún viejo de eso, y disculpenme el tema, va a permitir que jóvenes con condiciones, preparados y que van a representar, bien representados en cualquier posición, a su sociedad. En este caso es nuestro. Muchas gracias, Rafael Díaz. Muchas gracias, Juan Bosch. Él aspira a ser candidato acá por la alcaldía municipal, primero en su partido, en el PLD, y luego en el gusto popular, llegar hacia la alcaldía. Gracias por haber estado con nosotros en el Café Caliente. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más. Quédese con nosotros.